Mi madre y yo tenemos un vínculo muy especial. Lo compartimos todo y me encanta aprovechar al máximo cada minuto que estoy junto a ella. Hace 10 años me fui a Cantabria por amor y ahora vivimos a 392 kilómetros de distancia. Aunque voy a Madrid siempre que puedo, esta es la primera vez que la cojo por sorpresa. Sí, sí, la verdad es que estoy nerviosa porque no sé cómo va a reaccionar. Esperemos que... no sé. Y ahora vamos a parar. Pues a la altura del semáforo aquel, por donde tú puedas. Porque no importa la distancia a la que estemos, sino lo cerca que nos sentimos la una de la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!